En respuesta al pronunciamiento de dos legisladores federales del PRD y PAN, en el sentido de iniciar un proceso para desaparecer los poderes en Michoacán, el grupo parlamentario del PRI rechazó tal propuesta y dijo que carece de fundamentos legal y sólido. Dicha propuesta, además de poco seria y desafortunada, carece de fundamento legal sólido, pues ninguna de las causales de desaparición de poderes que prevé el artículo 76, fracción quinta de la Constitución General de la República. Refutaron también las declaraciones de la senadora Luisa María Calderón en un programa radiofónico de que familiares del gobernador de Michoacán tendrían nexos con el crimen organizado y dijeron que se trata de hambre de protagonismo. Con información de Karen Rivera, Informa Guasar TV. Debido a la ola de violencia que se ha registrado en Michoacán, el PRD solicitará la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales de la ONU para que visiten el Estado y den cuenta de la crisis humanitaria y social que padece el Estado, derivado de la investigación e ingobernabilidad, anunció el dirigente estatal Víctor Baez Ceja. Aseguró que desde que el PRI llegó al poder, Michoacán ha entrado en incertidumbre y zozobra debido a su incapacidad para gobernar y para garantizar la paz, así como la falta de oficio político para entablar puentes de diálogo con los partidos de la oposición. De ahí que el Partido de la Revolución Democrática convocan a todos los partidos políticos y grupos sociales del Estado a establecer una mesa de diálogo para proponer salidas a la crisis de ingobernabilidad que azota a Michoacán, dijo. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV. Reconocen autoridades migratorias de Michoacán que los problemas de inseguridad que se vive en México han disminuido el regreso de migrantes a la entidad, al anunciar el inicio del operativo invernal del programa Bienvenido Paisano. O sea, a lo mejor el trámite de una solicitud de acta y es de tal persona y no viene el papá porque pues está en Estados Unidos y es que ahorita como la cosa ya está muy fuerte pues no quieren regresar. Entonces sí influye, sí influye la inseguridad para que algunos paisanos regresen. En busca de generar confianza entre los más de 37 mil migrantes que regresan a Michoacán en el cierre del año, a partir del puente de Noche de Muertos, autoridades estatales y federales pusieron en marcha el programa Bicentenario Paisano. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. La plaza del histórico Barrio del Carmen en Morelia huele a flores de muerto, pan horneado para ofrendas a los fieles difuntos. Los altares se han instalado en este sitio rodeado de leyendas y tradiciones. Las ofrendas exhiben los manjares que más gustaban en la vida a los que ya partieron. Los alumnos del CONALEP Michoacán montaron estas muestras de altares de muertos. Los alumnos del CONALEP Campus Uruapan, vestidos con trajes típicos, se dijeron emocionados por participar en celebraciones de Día de Muertos. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV. La Casa de la Cultura de Morelia es sede de la Sexta Feria Nacional de Libro y la Lectura Michoacán 2013, que se lleva a cabo del 30 de octubre al 3 de noviembre y donde lo importante es fomentar la lectura y se acerquen a los libros, destacó el coordinador Fernando López Alaniz. Los objetivos generales son los de todas las ferias, promoción de la lectura y acercamiento al libro. Por eso precisamente les pedimos a los editores que nos hacen favor de traer los stands, que tengan los precios bajos, lo más bajo posible de sus libros. Nos lo han concedido y de esta manera, pues no importa que la gente venga y nada más se lleve un libro, lo importante es que venga, que recorra, que sienta, que vea, que huela los libros, que eso es lo importante. En esta Sexta Edición participarán 120 editores con libros que se expondrán en 140 stands. Se realizarán conferencias y talleres dirigidos a niños y jóvenes. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. La producción de la telenovela Lo que la vida me robó está en Morelia, patrimonio cultural de la humanidad, que utiliza como locaciones el centro histórico. En el callejón del romance, los actores principales Luis Roberto Guzmán y Carlos de la Mota hablaron de la producción. Hacer una secuencia de un trayecto que hacemos los personajes, el personaje de Luis Roberto está buscando a su amor. Lo que la vida me robó es una telenovela producida por Angelinesma para Televisa, que se sitúa en México post-independiente. Se utilizaron locaciones de Morelia por ser una ciudad colonial, con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Entusiasta participación de los 40 integrantes del primer Parlamento Juvenil durante la sesión ordinaria de este día, en la que se desahogaron seis puntos de la orden del día. El presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, reiteró que la 72 legislatura reconoce el trabajo y el talento de los jóvenes parlamentarios, que dedicaron parte de su tiempo en la búsqueda de acuerdos y consensos para generar ideas y propuestas que atiendan la problemática que vive hoy la sociedad. Con información de Karin Rivera, informa Cuasar TV. Morelia es la candidata de México para encabezar la presidencia de la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial, organismo de la UNESCO, que reúne a las 204 ciudades que han recibido este reconocimiento. Morelia es un candidato y un candidato fuerte y con muchas posibilidades de quedar en la presidencia de este organismo. La OCPM fue creada en 1993 por las Ciudades Patrimonios de la Humanidad, que incluye a Morelia y que este año se reunirá en la ciudad de Oaxaca del 18 al 21 de noviembre. México cuenta con 10 ciudades que han recibido ese nombramiento, de las cuales Morelia fue candidata para presidir el organismo. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.